Acompañen, nada más y nada menos, hay gente, hay bandas que tienen ese exceso de cosas buenas, de puntos, de belleza, hay muchas cosas que a veces no necesitan presentación. Me encanta que me acompañe el día de hoy Airbag en cabina de Dina Dina. ¡Hola! ¡Muchas gracias! Que además están, yo siento, recién desempacados porque los veo bastante frecos. Sí, así es. Bastante. Hace muy poquito. A bienvenidos a Monterrey, chavos. Muchas gracias, gracias por la bienvenida. No, gracias a ustedes por existir y por estar en Monterrey porque ya sabemos que, bueno, se habían frenado las presentaciones, pero ahorita todos los conciertos están volviendo a dar de sí. Y qué gusto que ustedes vengan y qué mejor que con un tema junto a otra banda muy querida, que son Los Enanitos Verdes, traen este tema. Cuéntenme, por favor, Volver a Casa. Bueno, Volver a Casa es una canción del disco nuevo y, como vos decías, tiene la participación, es un tema que hicimos juntos con Los Enanitos Verdes, una banda emblemática y que queremos mucho. Así que, nada, estamos presentando ese video también, que se lo hace muy poquito y, bueno, se activó todo, así que gracias a Dios ya volvió a los conciertos, ya hace un tiempito, pero de a poco va tomando todo su curso normal, que lo extrañábamos. Y acá estamos con nuevas canciones y con ganas de tocar. Oye, qué onda con el video, bueno, el video de Volver a Casa. Es como una, no sé, un conjunto de música, recuerdos, amigos, mucha nostalgia. Está bastante padre. Cuéntame, por favor, acerca de la producción de este video. Bueno, un poco, habla un poco de todo eso, ¿no? De la amistad, sobre todas las cosas, de ese momento que estás con tus amigos y sentís que es eterno, ¿no? Y el video lo creó el director y vino, yo creo, creo en esta historia y, bueno, lo acompañamos con todo. Este, quedó muy lindo, es muy emotivo y creo que habla un poco de esos hermanos que a veces son de la vida, ¿no? Y que están toda la vida junto a vos en todo tipo de momentos. ¿Y por qué elegir de pronto a, o por qué fue la elección de Enanitos Verdes? Digo, además de ser paisanos, digo, ¿por qué fue la elección de decir, bueno, vamos a darle por este lado con ellos? Esas cosas suceden, es como, no fue algo planeado. Estábamos en el estudio y empezamos a darle forma a la canción y, bueno, un amigo, Alberto, dijo, esta canción me la imagino también con la voz de Marciano. Y, bueno, automáticamente nos pareció una idea fantástica y así fue como empezamos con el tema. Genial, tienen una presentación, si no me equivoco, es pasado mañana, aquí en Monterrey. Mañana, 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 porque tenemos además el soundcheck con ustedes, pero la presentación es cierta, es después, sí, todo el soundcheck. ¿Tienen esta presentación? ¿Va a haber por ahí alguna sorpresa especial? ¿Algo que puedan esperar la gente que, es que ya los esperan, este, pues se les estaba tocada? Y hace, la verdad que hace bastante que no veníamos, por todo lo que ya sabemos. Que si las sorpresas somos nosotros. No, y va a haber muchas ganas de tocar, eso creo que es lo que más nos gusta hacer a nosotros y lo que más disfrutamos, ¿no? El momento que prendemos los amplificadores de guitarra y arrancamos a tocar. Así que va a ser una noche larga y la vamos a pasar bien, chico. Muy bien. Oigan, ustedes han estado súper atentos, la gente que nos escucha a través de D99, pues de esta forma de poderse ganar el acceso, digo, con nosotros para poder estar en este soundcheck, que es una experiencia total y diferente a lo que es el concierto, porque de pronto puede haber ahí como que, oye, pues el fallo, oye, pues que un errorcito, algo así. Y digo, yo me imagino que ustedes son perfectos, como el mismísimo Dios, pero puede ser, aquí en Monterrey decimos que mentamos madres. O sea, cuando, pues de hecho hay una maldición de que, y no me salió la, la, airbag menta madres. ¿O cómo se diría en argentino así como mentar madre? Ah, claro. Claro, sí, claro. Putear. Ándale. Pues mira, aquí eso es otra cosa. Fuerte. Es como que le estás dando ahí unos golpes a alguien, pero bueno, yo creo que pues ahí el contexto es lo mismo. O calentar, ¿no? Nos calentamos. Sí, se calientan, che, ok, ok, a ver, dime. Ahí viene en el escenario cuando es el previo. Y la prueba de sonidos en los soundcheck son como momentos donde uno trata de preparar todo para lo que va a ser el concierto. Que el volumen esté bien, que escucharse bien, el sonido de las guitarras, el sonido de la batería, todo un poco por separado, después todo junto, hasta encontrar un equilibrio, que estemos todos cómodos. Sí, también a veces nos divertimos y tocamos temas de cualquier tipo, quizás que, o voludeamos, como decimos en Argentina, voludear. O sea, disfrutamos el soundcheck. Como de guasa, de broma. Yo creo que los, claro, los que vengan se van a divertir también, porque quizás van a ver algo que en el show no se va a ver. Ya, pero mentadas no hay, entonces, o si se les sale ya. Hubo una época en que nos revolvíamos, viste, o la guitarra, la batería, o venía un dale, boludo, viste, pero ya no, ya es como nos divertimos más. Muy bien, dice, oye, pero ya, ya maduramos frente a las cámaras. Sí, güey. No, es que está padre, yo creo que de pronto, como dices tú, es una experiencia de las cosas que no se viven en el show como tal, y yo creo que es padre que la gente, que los fans, los vean a ustedes en otro ámbito, y digo, a pesar de que es la música y el escenario, yo creo que en otra cosa completamente distinta, pues está padre. Entonces, qué chido que tengan, pues la idea, y qué chido que nos den la oportunidad, bueno, los regios, de tener estas experiencias como lo que es el soundcheck. Oye, ¿qué te parece? Si ahorita me dices, por favor, aquí al aire, que las personas que marquen dentro de estas dos horas todavía tienen chance de ir. Vamos a darles oportunidad, pero porque tú las estás invitando. Ah, bueno, 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 ya escucharon. Las primeras 10 personas. Ya escucharon las primeras 10 personas que en este momento marquen. Sí, o que nos manden WhatsApp. O WhatsApp van a estar invitados al soundcheck. Ok, muy bien, para que se pongan las cosas. Y después se pueden quedar los conciertos también. Ándale, ya, tengas boleto, no tengas boleto. No, no es cierto. 82, 80, 99, 99, 81, 23, 190, 98, 9. Ahorita actualizo el WhatsApp para que me envíen sus datos, y ahí está la invitación directamente de Imaginar en Monterrey. Gracias por acompañarnos en cabina Gracias por estar aquí Díganos en las redes sociales oficiales Y en donde podemos ver el video de Volver a Casa Pueden verlo en Airbag Oficial en Youtube Y en Spotify Lo mismo Airbag Oficial Y después Airbag Oficial en Twitter En Instagram, etc En Facebook también Que sigue muy activo el Facebook Así que gracias a vos y a la radio Por recibirnos Y bueno, por pasar nuestra música No hombre, gracias a ustedes por esta entrevista Y por estar en Monterrey Qué gusto que nos acompañen Ahora sí nos vamos con mucho más Estuvo Airbag conmigo No se pierdan mañana Todo a través de redes sociales Esta cobertura a través de D99 Por supuesto del Soundcheck Y también del concierto aquí en Monterrey Continuamos con ellos